Cepillo de dientes Así nos lavamos la cara, la cara, la cara Así nos lavamos la cara, cuando nos levantamos por la mañana Nos hace sentir bueno y fresco, bueno y fresco, bueno y fresco Nos hace sentir bueno y fresco, cuando nos levantamos por la mañana Así nos cepillamos los dientes, los dientes, los dientes Así nos cepillamos los dientes, por la noche y por la mañana Cepialos arriba y abajo, abajo y abajo Gira el cepillo de dientes, por la noche y por la mañana Así nos bañamos, nos bañamos, nos bañamos Así nos bañamos todos los días por la mañana Jabón y agua nos limpia, nos limpia, nos limpia Jabón y agua nos limpia, cuando nos bañamos por la mañana Así nos vestimos, nos vestimos, nos vestimos Así nos vestimos todos los días por la mañana Camisas y pantalones Camisas y pantalones y vestidos y faltas Camisas y pantalones nos vestimos cada mañana Así nos peinamos el pelo, nos peinamos el pelo Así nos peinamos el pelo, todos los días por la mañana Ponlo en dos o haz una trenza, haz una trenza, haz una trenza Ponlo en dos o haz una trenza, todos los días por la mañana Conoces al pastelero, pastelero, pastelero Conoces al pastelero, quien nos cocina delicias Si conozco al pastelero, pastelero, pastelero Si conozco al pastelero, quien nos cocina delicias Conoces al cartero, al cartero, al cartero Conoces al cartero, quien entrega mis cartas Si conozco al cartero, al cartero, al cartero Si conozco al cartero, quien entrega mis cartas Conoces al frutero, al frutero, al frutero Conoces al frutero, quien trae frutas cada día Si conozco al frutero, al frutero, al frutero Si conozco al frutero, quien trae frutas cada día Conoces al policía, al policía, al policía Conoces al policía, quien nos protege Si conozco al policía, al policía, al policía Si conozco al policía, quien nos protege Conoces al bombero, al bombero, al bombero Conoces al bombero, quien apaga el fuego Si conozco al bombero, al bombero, al bombero Si conozco al bombero, quien apaga el fuego Conoces al heladero, heladero Conoces al heladero, quien trae helado en los veranos Si conozco al heladero, heladero, heladero Si conozco al heladero, quien trae helado en los veranos ¡Gracias!